Un pequeño grupo de hombres llegó al nuevo mundo en busca de oro y gloria. Guiados por la codicia y con órdenes de su rey de difundir la palabra de Dios, cambiaron el curso de la historia sudamericana. Fueron los conquistadores quienes en su camino recorrieron mar y tierra y desafiaron un poderoso imperio, sometiendo al Inca Supremo. Pero todavía querían más. Los conquistadores no descansarían hasta apoderarse de un tesoro legendario. Los indios lo llamaban la sangre del dios Sol, pero ellos lo conocían como oro. Pizarro y los Incras En 1532, un grupo desesperado de conquistadores españoles zarpó hacia tierras desconocidas de América del Sur. Su líder, Francisco Pizarro, ya había explorado ese territorio dos veces, atraído por los relatos de una fortuna en oro. Reclutó 180 soldados españoles bien armados con la promesa de compartir cualquier tesoro que descubrieran o capturaran. Zarparon desde la ciudad de Panamá y desembarcaron cerca de Tumbes, en lo que actualmente es Perú. José Antonio del Busto Duturburu ha estudiado cuidadosamente las crónicas de los conquistadores. Ellos eran mercenarios audaces y despiadados en su búsqueda de oro y gloria. Salió mucha gente de Extremadura porque había mucho hambre, había mucha pobreza, se había terminado la guerra contra los moros y ya no había posibilidades de luchar contra el infiel. Entonces, el botín se alejaba y en aquel entonces existe el pensamiento que se entiende mucho en ese tiempo de servir a Dios. Los españoles llegaron a lo que hoy es el noroeste de Perú. Para obtener el permiso de realizar esa expedición, prometieron dar la mayor parte de lo que descubrieran a su rey, Carlos V. La mayoría había viajado miles de kilómetros desde España al Nuevo Mundo años antes, soportando enfermedades, guerras y otras penurias. Allí esperaban hallar el dorado, una tierra fabulosa, tan rica en oro, que los enriquecería más allá de sus sueños. Pero Pizarro y sus hombres ignoraban lo que les aguardaba realmente en esta tierra. El Imperio Inca. Sin que los españoles lo supieran, el Inca observaba cada uno de sus movimientos. Sus mensajeros avanzaban en postas sin detenerse, llevando noticias de los invasores. Ellos utilizaban una extensa red de caminos en los Andes de 1.600 kilómetros hacia Cusco. Cusco era la residencia del rey Dios, el Inca Supremo, Atahualpa. En Cuevas Sagradas, Atahualpa consultó un oráculo. El líder de los Incas quería saber quiénes eran estos extranjeros y qué querían. ¿Representaban una amenaza o venían en son de paz? Siguiendo antiguos rituales, el sacerdote esparció hojas de coca e intentó interpretar el futuro por medio de su disposición. Según la leyenda, el sacerdote profetizó a Atahualpa que moriría en manos de estos invasores. Pero Atahualpa decidió no enfrentarse con los españoles. No consideró este grupo de hombres como una gran amenaza. Él podía reunir un ejército de mil hombres en cuestión de días. Durante el viaje, el calor y el hambre hicieron mella entre los españoles. Uno escribió El sol arde directamente sobre nuestros hombres que están por desvanecerse de cansancio. No se ve más que arena y montañas abrazadas. A los españoles puede haberles parecido un mundo primitivo, pero una serie de civilizaciones avanzadas y sofisticadas florecieron allí mucho antes de su llegada. 700 años antes de los Incas, gobernaba aquí el reino de los Mocha o Mochica. Para los Mochica, el oro era sagrado. Los orfebres utilizaban cervatanas para calentar pequeños hornos, puliendo y modelando el metal como una forma de ritual religioso o servicio divino. Ellos creían que el oro era la sangre del dios Sol. Con herramientas sencillas crearon obras de arte elaboradas. Decoraban los templos del rey Sol y las tumbas de los nobles. Solo el rey tenía permitido vestir adornos de oro como prueba de su posición divina. Para los nativos, el oro tenía un propósito muy diferente del que tenía para los europeos. Era, si se quiere, un metal que estaba vinculado a lo sagrado, a lo religioso, pero no necesariamente a lo mercantil, a lo económico. Al igual que los Mochica, los Incas creían que un día su dios de la creación regresaría. Un dios de piel blanca y con barba vendría de la tierra del Sol naciente. Era un ser muy parecido a Francisco Pizarro. El conquistador Francisco Pizarro y su pequeño grupo de soldados españoles alcanzaron los límites del Imperio Inca en 1532. Fueron atraídos a lo que actualmente es Perú en busca del legendario oro. Cuando él y sus hombres llegaron a una región llamada Tahuantizuyo, no supieron descubrir el tesoro que yacía literalmente bajo sus pies. Cuando Francisco Pizarro desembarca en Tumbes, todavía no tiene una noción de que el Tahuantizuyo es un imperio. Incluso cuando camina por la costa del Perú, ignora por completo él y sus soldados que allí había muchas riquezas enterradas de las antiguas culturas preincaicas. 500 años antes habían estado los Mochicas. La tumba del señor de Sipán es un ejemplo. La ignoraron los españoles. Naturalmente era una sepultura bajo tierra, pero tan cuidada por los indios que ellos no se llegaron a percatar. Las cámaras funerarias Mochicas de Sipán contienen más riquezas en oro y plata que cualquier otro lugar del Nuevo Mundo. Actualmente los arqueólogos desentierran lo que los conquistadores pasaron por alto. E incluso ahora, los tesoros deben ser vigilados cuidadosamente. Para evitar saqueos, la policía patrulla los lugares de excavación. A principios de 1987, unos saqueadores de tumbas lograron hacer un túnel hacia una de las tumbas y se llevaron 11 bolsas de tesoros. Unos arqueólogos llegaron semanas más tarde y aseguraron el lugar. Incluso después del saqueo, la tumba contenía asombrosos tesoros artísticos. Estos eran los lugares de inhumación de los señores de Sipán, los gobernantes Mochicas que se adornaban con la sangre de su dios Sol. Este lugar, localizado al noroeste del Perú, ha quedado virtualmente sitiado desde su descubrimiento. El doctor Walter Alba es supervisor de excavaciones. Y bueno, había siempre sus disparos en la noche, sus gritos, sus amenazas, algunos intentos, dos intentos de saqueo que penetraron adentro del lugar para tratar de asaltar. Incluso hubo un herido que la policía disparó contra él y desapareció. Nunca supimos quién fue. Pero aún así, algunos objetos han sido saqueados. Una de las piezas más hermosas de la tumba, una máscara de oro molido con ojos de lápiz lazuli, se encuentra ahora en manos privadas. El coleccionista Enrique Puley compró este tesoro en el mercado negro de Perú. Se dice que tráfico, contrabando, saqueo y demás términos. La pregunta muy necia por sí misma es que si reconocen que lo que hay en esta colección es lo más privilegiado del Perú. robaron gran parte del tesoro Mochica de Sipán en 1987, pero escapó de las manos de Francisco Pizarro y sus hombres en 1532. El imperio Mochica había desaparecido hacía mucho tiempo y su oro se hallaba escondido y a salvo de los españoles. Todo lo que hallaron los conquistadores fueron ruinas donde procuraron un refugio por la noche. En su búsqueda de oro viajaron durante meses y se hallaban a miles de kilómetros de distancia de su hogar. Entonces comenzaron a aflorar las dudas. Obtenían consuelo dedicando himnos y plegarias a la Virgen María. Para estos hombres no había vuelta atrás. Se habían marchado de España para escapar de la pobreza. Estaban preparados para arriesgar sus vidas ante la posibilidad de hallar una fortuna en el nuevo mundo. Francisco Pizarro prefería una vida de aventuras antes que el tedioso trabajo de cuidar cerdos, su ocupación anterior. Buscaron comida durante la marcha y descubrieron una raíz que podían cocinar en las fogatas. Era la papa, una de las comidas básicas en América del Sur, desconocida en Europa hasta que los conquistadores y exploradores la introdujeron desde el nuevo mundo. Los hombres de Pizarro también tropezaron con otros tesoros. Ídolos de oro alimentaban su codicia. Ellos creían que esos dijes eran solo el comienzo. Sus esperanzas aumentaban soñando con el dorado. Los guías nativos prometieron llevarlos a través de los Andes hacia el reino de Atahualpa en busca de más oro. Pizarro se impacientaba cada vez más. Carlos V, el rey de España, le había dado el derecho de conquistar esa tierra, pero los rivales de Pizarro en la corte española querían que el rey revocara esa sesión al primer indicio de fracaso. Pizarro necesitaba dar un golpe rápido y decisivo contra el Inca para asegurar su derecho. Los guías condujeron a los hombres de Pizarro a través de valles altos y aparentemente deshabitados. Los espías del Inca siguieron su rastro durante todo el trayecto. Ellos enviaron mensajes con luces comunicando que estos hombres blancos podían ser el dios Inca Viracocha. Atahualpa demoró para enfrentar a Pizarro debido a que tenía mucha curiosidad porque los indios tallanes de Tumbes y de Piura le habían dicho que los españoles eran dioses el dios Viracocha que venía y él en un principio lo creyó y creyó que venía a felicitarlo. Los soldados españoles profanaron algunas tumbas Inca y varios de ellos sufrieron muertes misteriosas. Gases altamente tóxicos e inflamables se habían generado dentro de las tumbas selladas. El doctor marino Orlando Sánchez Macedo cree que esos gases mataron a los ladrones. Ese gas si usted está cerca y usted va a oler le va a afectar a los pulmones. Es más o menos como quien dijera que lo va a secar se vuelve amarillo y finalmente muere se enflaquece y muere. Sucede de que los minerales están cargados de ese gas pero saben estas gentes cómo sacar cómo extraer todo esto entonces con una gran barreta van a hacer el hueco y va a salir el gas pero para eso van a poner fuego afuera candiles para que ese gas se consuma inmediatamente y ellos obviamente tengan que sacar los tesoros que se supone pueden haber o no. En noviembre de 1532 tras meses de una marcha trabajosa los conquistadores llegaron a la cima de los Andes a 5000 metros sobre el nivel del mar. Un español relató respirar este aire enrarecido es doloroso para los pulmones de día los hombres reconocen el terreno con sus caballos avanzando al borde de escarpados precipicios por lo que nuestra procesión se arrastra por las montañas como un dragón herido las penurias que soportamos son tan terribles que lo único que podemos esperar es que terminen pronto ¿qué destino nos aguardará? finalmente tras haber recorrido 400 kilómetros los españoles se aproximaron a la fortaleza inca de Cajamarca su llegada no constituyó ninguna sorpresa para el rey los mensajeros lo habían mantenido informado sobre el avance de los españoles y él sentía cada vez más curiosidad eran hombres o dioses los que se aproximaban los conquistadores continuaron avanzando al llegar al corazón de las tierras incas los españoles comprendieron que se trataba de un pueblo avanzado que poseía sistemas de agricultura completamente desarrollados una rica cultura y un ejército poderoso conquistar a los incas no resultaría fácil para los españoles al llegar a Cajamarca Pizarro supo que no podría organizar un ataque sorpresa envió a sus mejores hombres adelante para explorar la ciudad aparentemente la fortaleza había sido abandonada ¿qué razón podían tener los incas para abandonar semejante fortaleza? ¿se trataba de una trampa? los españoles temieron una emboscada mientras las tropas de Pizarro aguardaban inquietos en Cajamarca Atahualpa descansaba en unos manantiales de aguas termales cercanos en compañía de su hermana favorita tenía la certeza de que este pequeño grupo de extraños no constituía amenaza para él el rey Dios sin embargo Pizarro estaba ansioso por conocer a Atahualpa y envió emisarios Atahualpa y su corte recibieron a los españoles exhibiendo fría dignidad los conquistadores quedaron impresionados uno de ellos escribió en sus miradas fijas arde un fuego peligroso los incas nunca antes habían visto caballos los españoles permanecieron sobre sus monturas para inspirar asombro y miedo ellos asusaron a sus caballos para que se encabritaran y dieran coces esperando asustar al inca Atahualpa no se inmutó en lugar de eso bebió a la salud de los españoles del cráneo de un prisionero ejecutado ofrecieron copas de oro a los extranjeros ellos bebieron con desconfianza Atahualpa declaró que iría a Cajamarca al día siguiente para visitar a Pizarro al caer la noche las fogatas del campamento del ejército inca ardieron en todas las colinas que rodeaban la ciudad Pizarro sabía que su pequeño grupo tenía pocas posibilidades en una batalla campal contra esta enorme fuerza sus exploradores contaron al menos 30.000 guerreros incas durante la noche del 16 de noviembre de 1532 los españoles oraron juntos creyendo que sería la última vez uno de ellos escribió el miedo cubre a los hombres como un manto negro ahora todos pueden ver con claridad la locura de esta empresa todos sabemos que solo un milagro puede salvarnos y unos cuantos tal vez se pregunten si el cielo los considera dignos de ese milagro con las primeras luces Pizarro ordenó a sus hombres prepararse para la batalla pero la muerte parecía más probable que la victoria permanecieron ocultos rodeando un patio y aguardaron transcurrieron horas sin señales de Atahualpa repentinamente guerreros incas aparecieron en las colinas de los alrededores eran miles y estaban tan confiados de su superioridad que llegaron desarmados los españoles se inquietaron pero solo podían esperar luego en medio de un espectáculo extraordinario entró la élite incaica un desfile majestuoso en el patio cientos de sirvientes limpiaron el sendero para el dios rey con gran pompa y fanfarria el rey de los incas entró en la ciudad los nobles incas más importantes rodeaban a Atahualpa transportándolo en un suntuoso trono de oro los conquistadores quedaron atónitos ante esta exhibición de poder y riqueza Atahualpa creyó que su apariencia divina les inspiraría respeto en Cajamarca dos mundos completamente diferentes estaban a punto de enfrentarse el capellán de Pizarro se aproximó al rey con un crucifijo y una biblia exigió a Atahualpa que renunciara a sus creencias paganas y se sometiera al bautismo y a la corona española el sacerdote le entregó una biblia pero los libros y la escritura carecían de significado para los incas Atahualpa inspeccionó la biblia no encontró magia ni valor en ella la arrojó al suelo para los españoles eso fue blasfemia Pizarro ordenó a sus hombres que abrieran fuego contra los desarmados guerreros incas un soldado un soldado escribió entonces entonces nuestras tropas se precipitaron desde todas las entradas y se lanzaron dando alaridos sobre los indefensos indios cortaron en pedazos a los incas desarmados con sus espadas como si estuvieran cortando rebanadas de pan fue una matanza atroz había hedor de sangre y muerte el enorme ejército inca quedó paralizado ante este feroz ataque el rey sol fue derribado Pizarro lo arrestó sabía que conservando Atahualpa con vida tenía a todo su imperio detenido declaró a sus hombres nadie que valore su vida tocará al inca